Si yo te dije que eres la cosa que nunca creí Que me llegaría si yo te dijera que me has sorprendido Que casi me has cedido y que ya no te olvido Tus cosas me gustan, me gustan tus prisas Me gustan tus llantos, me sorprenden tu sonrisa Si yo comprendiera que me está pasando Vivo de sorpresa, tú me estás robando Y me gustaría, lo sé, que yo te agradara Tal vez que me respondieras al fin Si yo te lo dijera Tus cosas me gustan, me gustan tus prisas Me gustan tus llantos, me sorprenden tus risas Tus cosas me gustan, me gustan tus prisas Me gustan tus llantos, me sorprenden tus risas Si yo te lo dijera Te lo dijera Si yo te lo dijera Te lo dijera Gracias.